¡Hola, soy yo! Ok, con la introducción ya de Francesca, así arrancamos, bienvenidos. Hoy les voy a mostrar cómo hago yo uno de los diseños de niñas. Y hoy vamos a hacer un diseño de niñas súper fácil, ¿ok? Quédense ahí. Voy a cargar mi esponja de pétalo, pero usando esta parte. Y voy a cargar una de estas combinaciones, que es esta. Tengo blanco, rosa clarito y magenta. ¿Ok? Entonces me queda cargadita así. Siéntate para atrás. Es fácil cuando se carga de esa manera, porque entra justo en el área de los párpados. ¿Ok? Y la misma esponja, marco el centro. Entonces, con un pincel tres cuartos. Aguilar. Voy a cargar... Quieta. A ver, cerrar los ojitos. Quieta. Quieta. Y el otro. Y el otro. ¿Sí? Y entonces ahora aquí. Uno. Perfecto. Si tengo que volver con la esponja, esta es la peorra. Para tapar alguno de los huequitos. Es una combinación muy similar, pero no es la misma. ¿Ok? Un redondo. A ver. Se veis. Cuatro. ¿Sí? ¿Ven? Tienen unas cerdas hermosas. ¿Ven que? Cuando está nuevito, es así. De ese color. Entonces, séntate derechita. Mira que no te veo. Ahí está. Gracias. Gracias. ¿Cuál es? Gracias por ver el video. Gracias. 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 Cerra. Cerra. Ok. Un poquito de brillo fino y ya está. Ok. 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 Vamos. Vamos. Vamos.